Con la bendición de Dios llegamos al último día laboral de la semana, día de preparación. Nuestra lección para hoy viernes 24 de abril es para estudiar y meditar. Repasemos el versículo de memorizar. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías capítulo 8 versículo 20 Lee del libro El conflicto de los siglos de Helena de Juay, el capítulo titulado Nuestra única salvaguardia. Lo hallas en la página 579 a la 587. En nuestra reflexión sobre la palabra de Dios, hemos analizado la tradición, la experiencia, la cultura, la razón y la Biblia. La pregunta concluyente es, ¿cuál de estas fuentes tiene la última palabra y la máxima autoridad de nuestra teología? Una cosa es decir la Biblia, pero es completamente diferente permitir que la Biblia a través del ministerio del Espíritu Santo, impacte y cambie la vida. En cierto sentido, la cultura, la experiencia, la razón e incluso la tradición en sí tal vez no sean necesariamente malas. Se transforman en problemas cuando contradicen lo que las escrituras enseñan, pero a menudo es de esperarse. No obstante, lo peor es cuando estas cosas se anteponen a la palabra de Dios. Mayormente, las historias de apostasía del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento tuvieron lugar cuando las influencias externas premiaron sobre la revelación divina. Preguntas para dialogar, ¿por qué es fácil respetar los detalles de algunas tradiciones humanas que vivir el espíritu de la ley de Dios? Amar al Señor nuestro Dios con todo mi corazón, alma y mente y a mi prójimo como a mí mismo. Ver Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40. En clase analicen las respuestas a la pregunta final del domingo. ¿Qué papel debería cumplir la tradición en nuestra iglesia? ¿Qué bendiciones y desafíos hay en las tradiciones religiosas? ¿Cómo podemos asegurarnos de que la tradición, por más buena que sea, no sustituya la palabra escrita de Dios como nuestra norma y autoridad final? Supongamos que alguien dice haber tenido un sueño en el que el Señor le habló diciéndole que el domingo es el verdadero día de descanso y adoración para la era neotestamentaria. ¿Cómo le responderías a esa persona que nos enseña una historia así en cuanto a que la palabra de Dios siempre debe comprobar la experiencia? En clase, hablen sobre la cultura en la que la iglesia se encuentra inmersa. ¿Cómo afecta esa cultura de tu fe? ¿Qué ejemplos podemos encontrar en la historia donde la cultura haya tenido un impacto considerable sobre el accionar de los miembros de la iglesia? ¿A tal punto que al mirar hacia atrás ahora los consideramos negativos? ¿Qué lecciones personales podemos sacar de esto para no cometer errores similares? Que la paz de Dios te acompañe, el manto de Cristo te cubra y el Espíritu Santo te unja de sabiduría. Son mis deseos para ti en esta mañana. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!